Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Linares se ha puesto en marcha una serie de medidas para permitir y mejorar la realización de exámenes de tráfico a través de la Asociación Provincial de Autoescuelas y de la Jefatura Provincial de Tráfico. Sí que estamos en en esa colaboración, estrechando esos lazos que nos permiten hoy estrenar este nuevo espacio, al que cabe agradecer tanto a la Concejalía de Bienestar Social como a la Concejalía de Servicios Públicos su disposición para dotar de un nuevo espacio aquí en este Centro Social de Arrayanes para la realización de exámenes en unas condiciones más favorables para todas aquellas personas que van a enfrentarse al examen teórico del carnet de conducir, en sus distintas variantes. También se han planificado, junto a la Jefatura Provincial, una serie de actuaciones para la mejora de los espacios en los que se realizan los exámenes prácticos, que creemos también que tocaba ya esa colaboración, estrechar esa colaboración y mejorar todas aquellas infraestructuras que son, como digo, provechosas para todos los linarenses, puesto que somos un centro, somos una ciudad que recibe numerosos estudiantes, tanto de toda la zona norte de la provincia como propios nuestros de la localidad. Y creemos que esa colaboración que permita unas instalaciones más adecuadas a las necesidades que hoy en día se tienen y una mejora de ese mantenimiento, pues al final redunda en el beneficio de todos. Aquí estoy viendo unas instalaciones, como digo, adaptadas a los requisitos, a los requerimientos que por la Dirección General de Tráfico se nos dispone, que son lo necesario para la realización de esas pruebas. Insistir, pues bueno, en esa colaboración en esta y en otras muchas materias que tenemos con la Jefatura Provincial, que para nosotros es un elemento muy importante por todas aquellas, bueno, como saben, políticas en materia de interior, de seguridad ciudadana, de tráfico que vamos poniendo en marcha. En la General de Tráfico, por supuesto, agradecer de antemano la disponibilidad que ha habido tanto por parte del Ayuntamiento, por su Teniente Alcalde y por la Concejalía de Bienestar Social, como por parte de la Asociación Provincial de Otras Escuelas, pues para albergar un nuevo local, un nuevo local para la realización de las pruebas teóricas de conocimientos. Estábamos desde hace muchos años en el edificio vecino, pero al ser un instituto hemos creído más conveniente, vista la crisis sanitaria en la que nos encontramos, buscar un lugar algo más aislado, que, como hemos dicho, sin perjuicio de que el resto de días va a permitir hacer las actividades propias de un centro de asuntos sociales, pero el día que venimos, un día a la semana siempre, a hacer los teóricos, como el resto de pruebas para la obtención de permisos de conducción a Linares, pues vamos a tener este aula, con una capacidad de 48 personas. A día de hoy hay que reducirla, lógicamente, por las razones de distanciamiento social, pero, lógicamente, agradecemos que todos los requisitos que venimos exigiendo para nuestras propias instalaciones en Jaén, como para los centros desplazados a los que acudimos a realizar las pruebas con el fin de acercar este servicio público a los ciudadanos, pues se cumplan con todas las garantías sanitarias que a día de hoy se exigen, de distanciamiento social, de limpieza, de desinfección, incluso aunque tengamos varios turnos, como será el caso, afortunadamente, porque son muchos los alumnos que siguen animándose, para obtener el permiso de conducción, pues existirá esa desinfección entre turnos. Agradecer, por tanto, especialmente también a la Concejalía de Bienestar Social la cesión del aula, que nos consta que siempre es complicado buscar espacios, pues, pero, lógicamente, creo que a Linares le interesa seguir realizando los exámenes, tanto teóricos como de estrés, como de circulación en la ciudad. Y, bueno, pues ya hemos aprovechado, fruto de la buena conexión y colaboración institucional que hay entre esta Administración municipal y la Administración del Estado, en el concreto de la Dirección General de Tráfico, pues, para dar una vuelta y repasar, pues, aquellas deficiencias o mejoras que podamos hacer, tanto en las instalaciones de pistas, que las escuelas también vienen demandando, ahí en la Fuente del Pisar, tanto las pistas de motocicletas como las de vehículos pesados. Y, bueno, y, por supuesto, esto va a servir de canalización, pues, para seguir también teniendo una buena relación en otros muchos aspectos que ya venimos trabajando, en materia de seguridad vial, en la participación en campañas de concienciación, en materia de señalización de vías públicas, en educación vial, recuperar también la gran actividad que siempre se ha venido haciendo desde el Ayuntamiento de Linares, porque pensemos que, efectivamente, alberga no solamente a la ciudadanía de la población de Linares, sino, sobre todo en materia de exámenes, a toda la comarca noroccidental, con municipios tan importantes como Andújar, Bailén, La Carolina, que se desplazan aquí. De hecho, es el centro desplazado más antiguo de la provincia y abarca casi el 30% de exámenes de la provincia de Jaén. Por lo cual, el esfuerzo que tenemos que realizar ambas Administraciones es importante y merece la pena y nosotros lo agradecemos, sinceramente. Pues va por encima de nuestras previsiones, porque, de hecho, ahora mismo hay más exámenes que el año pasado a estas alturas. Claro, hay que pensar que venimos de una situación nunca vivida, que hemos estado tres meses parados por el confinamiento, con lo cual esos alumnos que se habrían examinado en condiciones normales durante los meses de marzo, abril, mayo, pues ahora están acumulados a los del verano, que siempre es la época de mayor intensidad. Pero, por ejemplo, este año llevamos un 34% más de exámenes desde que hemos reanudado la actividad. No olvidemos que fuimos la primera Administración prácticamente que comenzamos a funcionar después del confinamiento. Entendemos que a algunas escuelas les gustaría presentar a algún alumno más, sobre todo estamos hablando de circulaciones, porque teóricos y pistas no hemos tenido problema, en el sentido de que se abarcan toda la demanda existente y, aun así, vemos que hay mayor demanda que el año pasado. Pero en circulación, claro, pues sobre todo en esta época en la que nos encontramos, a algunas escuelas les gustaría presentar más alumnos de los que la capacidad de la jefatura pueda ofertar. Pero pensamos que es una situación coyuntural cuando todo se regularice y, si no ocurre nada mal, que esperemos que no ocurra nada, pues vuelva todo a la capacidad existente en la provincia de Jaén por población. Tenemos una capacidad de oferta de examinadores lo suficientemente amplia para poder abarcar esa demanda que nos requieran las escuelas. Gracias por ver el video.